Buenos días a todos y todas, nuevamente soy Pablo Santibáñez y hoy vamos a ver la ayudantía número 4 del curso, la cual corresponde a reacciones múltiples. Ya, para la primera ayudantía tenemos el siguiente problema. Se busca la obtención de un producto R a partir de la dimerización de un reactante A. Sin embargo, en las condiciones de la reacción, A también se descompone para dar sus productos no deseados, cuyos mecanismos de reacción son. La primera es la reacción que nos interesa. Aquí se produce el compuesto de interés R. Pero también A se descompone de forma simultánea en los productos S y T. Entonces, tenemos dos cinéticas de reacción asociadas a esto. Además nos dicen que la alimentación no posee producto y su concentración inicial es de 2 mol por litro. Entonces, si la reacción propuesta ocurre en un PFR, ¿cuáles son las concentraciones de salida en esta condición? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta reacción es simultánea y son dos reacciones en paralelo. A se consumen dos reacciones distintas que tienen ciertas velocidades respectivas. Cuando son en serie, cuando es el producto el que se descompone en una segunda reacción. También pueden ocurrir los dos casos. Pero en este caso tenemos solamente reacciones en paralelo. ¿Qué pasa? La cinética entonces, la velocidad de consumo de A, está asociada a dos reacciones. Por lo tanto, la reacción de A neta tiene un RA1, que corresponde a la primera reacción, más una cinética, un RA2, que corresponde a la segunda. Entonces, teníamos dos reacciones cuya... O sea, A se consumen dos reacciones, por lo tanto, su cinética neta está asociada por partes. ¿Cómo se define la cinética de la primera reacción? Ya, aquí hay que mencionar que como en la primera parte del curso, los mecanismos de reacción, no sé si se acuerdan que se podía asociar la cinética de consumo de un reactivo con la de los productos, de la siguiente forma. En este caso, para la primera reacción, la cinética de A sobre su coeficiente estequiométrico, negativo porque es reactivo, es igual al RR, del producto R, sobre 1, su coeficiente estequiométrico, positivo, es producto, y es igual al RS sobre 1. En este caso, les voy a poner aquí el subíndice 1, porque corresponden a la primera reacción. Entonces, se pueden dar cuenta que RA, o menos RA, es igual a dos veces el RR, o la cinética de producción de R. Primer dato importante. ¿Por qué antes podía dar un poco lo mismo cuando la constante podía comerse eso? Pero en este caso, nos están diciendo explícitamente en el problema que la constante cinética ya está asociada a la producción de un compuesto. Así que la cinética de A, de esa reacción, viene dada por esa forma. Y la de la segunda, como los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, no hay problema. Entonces, la cinética neta, quedaría el RA, quedaría igual, o menos RA, quedaría igual a dos veces la producción de R, más una vez la producción de T. ¿Ya? Primer paso importante. Y ahora, ¿esto en qué influye? En los balances. Tenemos el balance del PFR. ¿No me quedan bonitos los tubos? Bueno, ninguna cosa. Pero este era un tubo. Y el dibujito. Esto que no se le olvide. ¿Por qué? Porque cuando hay cosas más, cuando hay sistemas mixtos, es importante identificar las corrientes. Aquí no se le olvide que los flujos se mezclan, y ese tipo de cosas. Corriente 0, entrada. Corriente 1, la salida. Yo las pongo así, le ponen como quieran. En la primera, entra solo A. Y en la segunda, sale A. Puede salir A, no sabemos si se gasta todo o no. R, S y T. Entonces, podemos hacer balances para todo. Pero, tenemos los datos de A, y podemos trabajar en base a eso. Ya. Entonces, el balance de materia para A. Balance de materia de A. Va a ser igual a qué? Ahora, les voy a plantear otra forma de resolver estos ejercicios. Ya no vamos a resolver la integral, porque va a quedar un poquito más fea, y yo no me acuerdo cómo integrar esas cosas. No sé si ustedes sí. Y aquí, ¿se acuerdan que en la parte diferencial aquí había un delta de volumen? Que nosotros hacíamos, ¿qué es lo que entra a este pedacito? ¿Qué es lo que sale? Ya. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entra un caudal. El caudal lo vamos a considerar constante durante toda la reacción. Entonces, tenemos la concentración de entrada, evaluada en el punto Z, menos la concentración de salida, evaluada en el punto Z más delta Z, menos, o más, ahí depende de ustedes, el RA, la cinética, por un diferencial o un delta de volumen, y no hay acumulación en este pedacito diferencial, así que estamos bien. Igual a cero. ¿Qué pasa aquí? Podemos pasar dividiendo el caudal, y nos quedaría... Bueno, primero despejamos el menos RA por B, lo tiramos hacia el otro lado, y nos quedaría RA por delta B sobre Q, ¿cierto? Va a ser igual a... Le voy a poner un... No sé, sea cero. Sea cero prima, para que se entienda. Menos CA1 prima. ¿Por qué le pongo el prima? Porque va a ir cambiando a medida que yo vaya avanzando en el diferencial. Por eso, ¿cómo no ocupar la misma nomenclatura de arriba? Pero es solamente para que se entienda eso. ¿Y qué pasa? Tengo un B sobre un Q. Esto, el volumen sobre el caudal, nosotros lo llamábamos tiempo de residencia. Este era el tau del sistema. Pero ahora, como estoy en un pedacito de la tubería, yo esto lo puedo llamar un delta T. Un delta tau. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo que se va a demorar en pasar por esa parte diferencial del reactor. En ese pedacito de tubo que estoy evaluando, puede ser mi delta tau. ¿Por qué dirán ustedes? Porque ahora tenemos que... Ya, este término dijimos que lo podíamos llamar como delta tau. Y ahora podemos despejar la concentración de salida. La concentración CA en CA1 va a ser igual a CA0, lo que tenía, menos lo que reaccionó. ¿En cuánto reaccionó? RA por delta tau. ¿Ya? Y esto nos va a ayudar a resolver el resto del problema. Entonces, tenemos el balance para A realizado. Y procedemos a hacer lo siguiente. Adelante un poquito. Voy a borrar lo que tenía para que no nos perdamos. ¿Qué estoy haciendo? Entonces. Anote los datos. CA1, CA2 son las constantes cinéticas de la reacción. La concentración de entrada y esta delta tau todavía no significa nada. ¿O sí? Ya. En este caso particular, el redactor no nos da ningún dato de cuánta conversión queremos alcanzar, cuánto tiempo, cuánto volumen o cuánto caudal. Y aunque lo dieran, esta es una forma que siempre se puede realizar y ustedes ven dónde se detienen. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo llegué a esta expresión que está en función de un delta tiempo. Y este delta tiempo es el paso diferencial que yo me voy a dar. Entonces, por ejemplo, yo me voy a dar un minuto. Puede parecer harto, pero ustedes van a evaluar como a medida que avanza la reacción, si realmente era significativo o no. Entonces. Y teníamos las constantes. No voy a poner la unidad. Y eso está ya M molar. Entonces. Balance para A. La concentración inicial a tiempo cero era 2 mol por litro. La reacción. Las reacciones ocurren a una concentración de A. Y si lo tomamos como un estanque agitado, tendríamos que decir que es la concentración de salida. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurre? Que si yo me doy un espacio diferencial, lo que entra y lo que sale son muy similares. Entonces yo puedo evaluar la cinética en función de la concentración de entrada. Porque la concentración de entrada y salida de este diferencial son muy similares. Esta es solo una aproximación para dar un valor numérico. Y esto en general se realiza cuando las cinéticas ya no son tan triviales. En este caso ahora tengo una suma de una parte cuadrática, de una parte elevada a uno. Pero pueden ser peor. Entonces es importante empezar a manejar un poquito estos métodos. El método de Euler que le llamo a la profe. ¿Y la cinética cómo la escribimos? RR. Tal cual como está aquí. Ningún cambio. La constante. Con F4 o FNF4. Ustedes fijan los numeritos para que no se le cambien cuando replican la fórmula. Por la concentración de A al cuadrado. La cinética de T. La segunda cinética va a ser la constante cinética por la concentración de A. Y tengo que fijar la ceta. La cinética de A. ¿Se acuerdan de que vimos esto? Donde la cinética de... De... De A estaba dada por una expresión mixta de las dos anteriores. Entonces la cinética de A o menos RR era dos veces la cinética de A1 más la cinética de A2. Entonces teníamos menos... Menos la cinética... Menos dos veces la cinética... Menos dos veces la cinética de R. Más la cinética de T. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hasta aquí no deberían tener problemas. Y acá podemos pasar al segundo paso. Entré a una parte diferencial. Salí. Y esa salida entra a una segunda. Es como reactores en serie. Como mini láminas del reactor. Entonces ahora la concentración de salida. Aquí... Ustedes deciden cómo lo hacen. Pueden hacer esto. Directamente. O pueden añadir un paso adicional. Que es lo que hice yo. Entonces... ¿Cuál es el paso adicional? Sacar la concentración de salida. La concentración de salida va a ser... La concentración de entrada menos lo que reaccionó. Tal como está escrito aquí abajo. El RA por el delta tiempo. El delta... En este caso el paso que nos dio. Y llegamos a esto. Aquí cometí un error. ¿Qué pasa con la concentración? Se dan cuenta que el CA1 es mayor que el... Lo de abajo no lo pesquen. Pero el CA1 es mayor que el CA0. Y no puede aumentar. Se supone que eso está consumiendo. Y por dos reacciones. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto ustedes definen si el R va positivo o va negativo. Pero siempre tiene que coincidir. ¿Yo qué hice? Metí un menos aquí. Puse lo inicial menos lo que reaccionó. Pero lo que reaccionó ya era negativo. Entonces estoy anulando ese menos. Doble negación. Entonces no me servía. Y ahí obtenemos la concentración de salida. ¿Y después qué pasa? Lo demás todavía... De hecho... Eso podemos borrarlo. Y ahora la concentración que entra al segundo redactor va a ser la que salió del primero. O de esta lámina, ¿no? No redactor. Aquí estamos de esta parte diferencial. Ya. Hasta aquí no hay problema. Lo demás voy a borrar todo hacia abajo. Acá que pasaba con la cinética es lo mismo. Si voy avanzando. Si voy bajando la función siempre va a estar evaluado es lo mismo. Así que no hay problema con eso. Pero podemos evaluar o verificar qué es lo que pasa con la concentración de los reactivos. O sea, de los productos. Lo que nos interesa es saber. ¿Cuánto de R producimos? ¿Cuánto de T producimos? ¿Ya? Y esto se ve de la siguiente forma. ¿Cuánto R teníamos inicialmente? Nos dicen no entra nada más que A. Entonces no teníamos nada. ¿Cuánto se produjo? Ah, la cinética de R. La cinética de R por el delta T. El paso de T. Y después. ¿Cuánto de R en la segunda lámina? Ah, lo que tenía antes. Ahora la entrada va a ser el punto anterior. Más, nuevamente, lo que reaccionó por el paso de tiempo. Y bueno, eso lo puedo poner hacia abajo. Para S, lo mismo. Pero, con la salvedad, que S se producen las dos reacciones. Entonces tengo que tener en consideración eso. Aquí, si bien se acuerdan que la cinética de R era dos veces, o sea, la de A era dos veces la de R. Aquí los coeficientes tequiométricos son uno y uno, así que no hay ese problema, por si acaso. Y lo escribimos. ¿Cuánto teníamos inicialmente? Nada. Más lo que se produjo. Se produjo en la primera reacción, se produjo en la segunda. Y aquí, todo esto va por un delta, el paso del tiempo. No se le olvide esta parte. Ahora vale uno, pero este paso lo definen ustedes, así que... Después vamos a ver qué pasa si lo cambiamos. Y ahora el segundo paso va a ser el paso anterior, más lo que ya se produjo nuevamente. Asumir las dos cinéticas. Y lo mismo para T. Entonces este va a ser T por delta tau, F4. Y ahí está todo. La conversión. La conversión podemos sacarla en función de los flujos. Pero como los flujos no los tenemos, y el caudal es constante, podemos sacarlo directamente con las concentraciones. ¿Cómo es la conversión? Concentración de entrada del sistema global. O sea, lo que entró al tarro o al tubo. Lo que entró menos lo que reaccionó. O sea, perdón, lo que sale. ¿Cuánto es lo que sale? Ahí vamos a tener que ir viendo dónde vamos a cortarlo. Entonces lo que va saliendo, podríamos decir que este sea 1. Podríamos decir que este sea 0. Ustedes definen. Este punto, como les digo, no es tan importante, porque como es un análisis diferencial, no se nota gran diferencia. Porque las diferencias... O sea, los delta que ustedes se dan son chiquititos. Así que da un poco lo mismo. Y aquí podemos evaluar la selectividad. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesaría? Porque tenemos dos reacciones. Entonces queremos saber si nos favorece la producción de R o la producción de T. Entonces, por ejemplo, podemos evaluar la selectividad. La selectividad en un punto con la selectividad por balance. Y para eso, podemos evaluar directamente la selectividad instantánea de el producto deseado era. El producto deseado era R sobre el producto no deseado. Vamos a hacerlo en base a T. ¿Por qué? Porque el S se produce en los dos lados. Da lo mismo donde se va a estar. Si quieren, lo hacen con el global. Eso lo definen ustedes. ¿Cuánto R se produce? ¿Cuál es la velocidad de producción de R? La cinética. La velocidad de producción de T es esta. Si hicieran el global, tendrían que sumar la cinética de los productos. Ahí cambia un poquito. Porque la cinética global, por ejemplo, si lo hicieran en base a S, es la suma de las dos reacciones. Los cortes de ambos lados. Esa es como la salvedad que tienen que tener. Y lleva a Lombón. Entonces yo me di un delta de tiempo y vemos qué pasa. Con la concentración. Aquí no me funcionó. Y tiramos todo hacia abajo. No me funcionó porque está asociada a esta celda y esta celda no me estaba cambiando. Solamente eso. Entonces aquí podemos ver qué pasa. Bueno, no se ve tan bien con los números. Entonces, ¿qué podemos hacer? Graficamos. ¿Qué podemos graficar? Todo. Yo recomiendo partir con las concentraciones, por ejemplo. Un gráfico. Un gráfico. Y le damos las... Entonces sería uno con la concentración de A. Valores de X. ¿Qué valores de X va a tener? El tiempo. Vamos a graficar respecto al tiempo de residencia del reactor. Y vamos a evaluar cómo cambia la concentración. ¿Cuál... De nuevo. ¿Cuál definen ustedes? ¿Cuál eligen? Si grafican en función de esta o de esa. Cosa de ustedes. En la concentración de entrada o la salida. Igual va a ser la misma evolución. Si se dan cuenta va a quedar desfasada por un minuto. Dentro de casi 100 que estamos evaluando. Entonces no tiene significancia en ese sentido. Porque el análisis es el que nos interesa. Y evaluamos la concentración de A. Después agregamos la siguiente. Concentración de R, por ejemplo. Que va a ser lo mismo. Para la X. Y aquí va a tener la concentración de... R. Bueno, el resto las copio. Entonces aquí. Esto es más fácil también. Pueden copiar la... El gráfico dentro del mismo. Y... Así lo pueden sumar. Sería la de S. Y... Control V lo pego de nuevo. Y esa la cambiamos a la de T. Y ahí tenemos todas las curvas. Este gráfico es decirle que queremos dar nombre. Título de gráfico. Esto es... Concentración versus el Tau. El tiempo de residencia dentro del reactor. Podemos ver. La concentración de A. Es la que disminuye. Claro, es el reactivo. Podemos ver las tasas de producción. De S. De R. Y de T. Y de esta forma. A ver cuál es el que más nos interesa. Ahora también. Otro gráfico que podríamos hacer. Que nos podría interesar. Sería el de... El de la conversión. Podemos ver qué pasa. Pero el gráfico de conversión. Si ustedes se acuerdan. Es proporcional al de... O inversamente proporcional al de la concentración de A. Porque la conversión aumenta. A medida que se gasta el reactivo. Entonces. Y graficamos. Vemos qué pasa. Incluso el tipo de gráfico. Podríamos. Cambiarlo a... Un tipo de gráfico. Sin puntito. Suavizado solamente. Para que se vea bien. Y ustedes ven aquí. Qué pasa con el tiempo. Ya. Yo tengo un paso de un minuto. Voy a correr el gráfico. Hacia acá. Yo tengo un... De un minuto. Si yo me doy un paso de cinco minutos. Qué pasa. Se me alarga el gráfico. Pero las variaciones son... El comportamiento del mismo. Yo me doy cero punto un minuto. Claro. Aquí me quedó más grande. Porque se me cortaron los ejes. No se alcanzó a ver ese cambio. Un minuto cinco. Porque me quedó solamente en esta zona. Me quedó hasta aquí. Más que nada es por eso. Si me hubiese dado más datos. Me funciona igual. Pero de esta forma. Ustedes ven la evaluación. Mientras más chico el paso. Más preciso va a ser su estimación. Y... Y ahí dijimos que íbamos a evaluar la... La conversión. O podemos ver la selectividad directamente. La selectividad. Que relacionaba la cinética. Entonces... Seleccionamos los datos. Selectividad. Y dijimos que esto era R sobre T. ¿Qué pasa? Valores de X. Un poquito desordenado estas cosas. Perdón. Un poquito desordenado estas cosas. Y entonces lo que nos interesa. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? La selectividad. Y graficamos. ¿Dónde tengo el gráfico? Ya. Aquí está. ¿Qué pasa con la selectividad? A medida que aumenta el tiempo de residencia. La selectividad baja. O sea. Si bien obtengo una mejor conversión. Si se dan cuenta. A disminuye. A se va consumiendo a medida que transcurra el tiempo. Si yo grafito con la conversión va a ser lo mismo. De hecho voy a hacerlo. Aquí el gráfico. Aquí el gráfico. Y ahora en vez de la selectividad. Tenemos la conversión. Tenemos lo siguiente. A medida que pasa el tiempo. La conversión disminuye. Claro. Podás. Se sigue consumiendo. Pero. ¿Qué reacción es la que más lo consume? La segunda. La del indeseable. ¿Y por qué pasa eso? Esto en general pasa. ¿Por qué? Porque la primera es de orden 2. O sea. Es más sensible a la disminución de la concentración. No sé si me explico. Pero. Imagínense. La concentración de A. Ya valía 2. Valía 1. Después valía 0.1. Esto está multiplicado por un 0.01. En cambio esto. A bajó un 10%. Acá bajó al 1%. Y ese es el cambio significativo que pasa. Entonces. Si bien. Puedo decir. Ah. Quiero obtener la máxima conversión. La máxima conversión. Sigo aumentando el tau. O sea. Aquí llegué hasta los 90 segundos. Más o menos. Démosle 2 minutos. Para ver qué pasa en los 100. Ya. Entonces. Ya 150 minutos. Ya. Llego a una conversión. No sé. Un 82%. Pero. ¿Qué pasa con la selectividad? La selectividad. Ah. Los 150 minutos. Tengo en 50%. O sea. Estoy produciendo más del indeseable. Y ese es casi mi punto de inflexión. Estoy. Está más rápida la producción de mi indeseable. Que mi. De mi producto deseado. Entonces. Claro. Si yo me quiero mantener en el óptimo. Me mantengo aquí. Esto. ¿Cómo se puede arreglar operacionalmente? Es que yo le voy metiendo A. A medida que voy avanzando. Para que este cambio no sea tan. Tan significativo. Un poquito más difícil. Y esto no lo van a ver en el curso. Pero. Esos son los análisis que tienen que ver. Por ejemplo. Si ustedes se quedan solo con selectividad. ¿Qué ocurre? O sea. Solo con. Con conversión. ¿Qué ocurre? No se percatan de esto. No se percatan que. Ah. No están maximizando la producción de uno de los reactivos. ¿Por qué? Porque el que me interesa. En este caso. ¿Cuál era? Era. Era. R. R es la línea naranja. Lo que estoy produciendo de R. Y lo que estoy produciendo de S. De S tengo mucho más. Estoy produciendo más del indeseable. Y este es el segundo indeseable que estaba considerando. Que era el. El producto T. Entonces ahí tengo que evaluar. Económicamente. Por ejemplo. ¿Qué es lo que me convendría? ¿Dónde opero? Para que esto ocurra. ¿Qué pasa si recirculo una parte? ¿Qué pasa si inicialmente tenía una concentración distinta de algún reactivo? ¿Me afecta en algo? ¿O no me afecta? Esos son los análisis que ustedes tienen que ver. El ejercicio igual es cortito. Y. Para ver si vieron el video. Les voy a dejar en la unidad. Uno. Abajo escondido. Una pregunta de si quieren algún otro ejercicio. ¿Y qué es lo que les gustaría ver? En caso de que quieran como un ejercicio extra. De lo que son reacciones múltiples. Yo les puedo subir una cápsula. Pero. Tienen que contestar un número decente. De personas. Así que espero que vean la ayudantía. Y me dejan escrito ahí. Me gustaría que. Un ejercicio de esto. Una cápsula que contenga esto. Y ahí yo la realizo. Espero que les quede claro. Si se dan cuenta. El ejercicio me van a decir. Ah, no llegamos a ninguna respuesta. Porque no les piden nada. O sea. No les piden. No les dan un volumen. Un caudal. O un tiempo. No les piden una condición. Simplemente. Hay que evaluar. Qué es lo que ocurre. Y eso es. Es de repente un poco lo complicado. Cuando. No me dicen quiero esto. Sino que uno tiene que ver. Cuál es la mejor condición para operar. Espero que les haya quedado. Un poquito más claro. Y hayan entendido un poco. Cómo funciona este método de. De variable discreta. Que al final sirve mucho para. Para evaluar sobre todo. Con los PFR. Que son como los feos. Las integrales. Se hacen de esta forma. Numéricamente. Funciona mucho mejor. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta. Y pueden jugar un poco. Si gráfico con esto o con esto. Es lo que pasa. Si la cinética la evaluó. En esta condición. O en la anterior. Y se van a dar cuenta. Que mientras más chico el paso. Menor es la diferencia. Así que no van a tener problema con eso. Espero que. Que le haya. Bueno. Que hayan entendido. Que les llame la atención esta parte. Y como les digo. Cualquier cosa. Me dejan escrito ahí. Voy a dejar. La cápsula. Y me dicen. Si les gustaría. Algún tópico. Dentro de lo que son reacciones múltiples. Y yo le armo una cápsula. Para. Para que la revisen. Que estén bien. Es.